En relación a la clasificación, para aquellos que todavía no me deben de este tipo de baño en la mano, ¿quién es el problema? Ya. Atena, por favor, silencio. Bien. En el día de hoy avanzamos entonces, fármacos antipatensivos. Bien. Vamos a hablar acerca de las generalidades de la hipertensión arterial. Se dice que esta enfermedad es una enfermedad crónica, jóvenes, porque una vez que se ha establecido en el organismo del paciente, persiste durante muchos años. Se dice que esta enfermedad es evolutiva, no deberías pasar, estoy en exposición, ¿verdad? Se dice que es evolutiva porque el daño que ocasiona en el organismo del paciente, jóvenes, desde que se inicia hasta que se la descubre, pues se hace cada vez peor esta lesión de ocasión. Bueno, y en la siguiente diapositiva vamos a ver cómo podemos, ¿no? Antes. Una vez. Se dice que es silenciosa porque el daño que ocasiona a nivel de varios órganos vianos, como por ejemplo, cerebro, vasos sanguíneos renales, retina, no son evidenciables, no son evidenciables o no se notan, sino hasta que ya ha ocasionado un efecto colateral irreversible. Siguiente. La presión arterial como ustedes han debido avanzar se expresa en dos medidas, la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica, ¿verdad? ¿Qué es la presión arterial sistólica? Es la presión sanguínea, es la presión que ejerce la sangre arterial durante la cístula ventricular cuando la sangre es expulsada desde los ventriclos hacia los grandes pasos para que se distribuya en la circulación sistémica. ¿Y qué es la presión arterial diastólica? La presión arterial diastólica se entiende como presión arterial diastólica a la relajación de las cámaras auriculares para que éstas se llenen de sangre. Siguiente. Clasificación de la hipertensión arterial. Esto no es enravesar, es simplemente para que tengamos un nivel. La hipertensión arterial se clasifica en cuatro estadios. Normal, pre-hipertensión, hipertensión en estadio 1 e hipertensión en estadio 2. Pobre, ¿qué es donde hagan tantas horas? ¿Qué les dije? Que cuando ya se empezara la exposición no podían entrar, no podían entrar a la exposición. ¿Van a empezar a entrar? La mayoría de sus compañeros interrumpen la clase, necesitan la exposición. Normal, cuando la presión es sistólica es menor a 120 milímetros en el julio y la diastólica menor a 80. Pre-hipertensión, cuando los valores de la presión arterial sistólica oscilan entre 120 y 139 y los valores de la diastólica entre 80 y 89. Pre-hipertensión en estadio 1, cuando la presión arterial sistólica oscilan entre 140 y 159 y la presión arterial diastólica entre 90 y 99. Finalmente, en el último estadio, hipertensión en grado 2. Cuando la presión arterial sistólica sobrepasa 260 milímetros en el julio y la diastólica 200. Bien. Complicaciones. La hipertensión arterial lesiona la túnica media y la capa endotelial de los vasos sanguíneos. De esta lesión derivan todas las complicaciones a nivel de los diferentes sobrenusiones. Por ejemplo, accidentes cerebrovasculares que pueden causar con mongosis o con istenia, retinografía interpensiva que en determinado momento puede dejar ciego al paciente, daño vascular que puede conducir a arteriosclerosis o ateroesclerosis, presencia de angina y también presencia de istenia a nivel general, debido a los diferentes infartos renales que pudo haber presentado el paciente. Siguiente. El riesgo de padecer hipertensión arterial jóvenes se incrementa en personas diabéticas, porque las personas diabéticas ya tienen dano a nivel de la microvasculatura, en personas tabaquistas, en personas sedentarias que no hacen ningún tipo de ejercicio, en personas que son obesas y en personas que pese a no ser obesas son hiperdicidémicas. ¿Ustedes creen que solamente los obesos tienen hiperdicidemia? No. También una persona negada puede conducir a los estados hiperdicidémicos. ¿Cuál sería la complicación de un paciente con hiperdicidemia? Formación de placas ateromatosas en los vasos. Ateroclerosis, clarosa. Exacto. Etiología. Solamente un 10% de la hipertensión arterial jóvenes tiene una causa subyacente y explicable. El restante 90% se llama hipertensión arterial idiopatica, porque no se puede dar para una explicación clara a su etiología. Dentro de este 10% de hipertensión, las causas más probables son estos tres, son estas tres patologías. Presencia de feo cromocitoma, hiperdicidemia y estenosis unilateral de la arteria genal. ¿Qué es el feo cromocitoma? Era un tumor, no sé si recuerdan las primeras clases, era un tumor localizado a nivel de los polos superiores de los uñones. Este tumor ocasionaba la secreción continua de catecolamides. ¿Qué tipo de catecolamides? Adrenalina y noradrenalina. Estas dos sustancias que determinaban en el individuo a nivel cardíaco. Aumento de la frecuencia cardíaca, hipertensión arterial, taquiarritmias, etc. Hiperalcosteronismo, que se caracteriza por una hipersecreción de la aldosterona. ¿Qué característica tiene esta hormona, la aldosterona? ¿Retiene o favorece la eliminación de agua y sal? Retiene agua, ¿verdad? Muy bien. Luego también tenemos, como otra patología explicable, para la causa de hipertensión arterial, la estenosis que puede ser puli o bilateral de la arteria genal. Esto determina una activación permanente, día a día, de mi sistema, renina, angiotensina y aldosterona. El 90% de los casos de hipertensión restante, como había dicho anteriormente, se conoce como hipertensión arterial esencial o idiopática. En este tipo de hipertensión no existe una causa aparente, pero se sospecha o se dice que probablemente sea secundaria a una ingesta elevada, tanto de sodio como de árbol. Siguiente. La ecuación para la regulación de la presión arterial es igual a la resistencia vascular periférica multiplicada por el gasto cardíaco. Siguiente. Existen cuatro tipos básicos de fármacos antipatensores. Estos grupos básicos son los siguientes. Biuréticos, esto es, pregunta del examen. Biuréticos, antagonistas adrenérgicos, vasodilatadores y fármacos relacionados con la angiotensina 2. Vamos a ir desglosando cada grupo. Siguiente. Los biuréticos. ¿Qué efecto tienen los biuréticos en la presión arterial? Aumentan el volumen de expresión binaria por aumento de la eliminación de sodio y ácido. Ustedes saben que el sodio por osmosis arrastra a ahorrar. Por consiguiente, los biuréticos disminuyen no solamente la volumen, disminuyen también el gasto cardíaco. Por ende, disminuyen la presión arterial. Estos fármacos son efectivos y disminuyen la presión arterial entre 10 y 15 milímetros de mercurio. Bien, los biuréticos utilizados en el tratamiento de la hipertensión arterial se pueden dividir en tres grupos. Los biuréticos de ASA, las triacidas y los biuréticos ahogadores de los casos. Dentro de los biuréticos de ASA, estos fármacos son los fármacos más utilizados en el tratamiento de la crisis hipertensiva. Son muy efectivos. Lamentablemente, tienen un efecto tóxico peligroso. Depresión de potasio. Al mismo tiempo que evitan la reabsorción de sodio, también evitan la reabsorción de potasio. Y estos dos iones se eliminan en la orina. ¿Cuál es la causa o la consecuencia de que un paciente presente disminuciones en la concentración de potasio? Arritmias cardíacas a nivel cardíaco y a nivel del tejido esquelético del músculo esquelético, pelo, cadáveres musculares. Los biuréticos de ASA actúan a nivel de la rama ascendente del ASA de G. El biurético de ASA más utilizado son 5. En el tema 11, en el capítulo correspondiente en el biuréticos, vamos a hablar con mayor profundidad acerca de estos fármacos. Ahora simplemente los vamos a llevar a especiales. La furosemida es el único de los tres fármacos o de los tres grupos de fármacos que han nombrado que pueden ser administrados tanto por vía oral como por vía EB. Cuando los pacientes tienen crisis intratensivas y su vida cobre perdido, utilizamos la vía EB. ¿Por qué utilizaríamos la vía EB? ¿Cuánto tardan en actuar esta vía? Segundos, jóvenes. ¿Verdad? Bien, presentación de la furosemida. La furosemida se vende en tabletas, son comprendidos de 20 y 40 miligramos. Y en ampollas de 20 miligramos, contenidas en 12 miligramos. Bien. Las 10 giras constituyen el segundo grupo utilizado en los pacientes que tienen hipertensión arterial. Actúan a nivel del túbulo con torneado cristal. Habitan también la reabsorción de sodio y potasio. Son útiles en el tratamiento de la hipertensión leve a moderada. No son útiles en el tratamiento de la crisis hipertensiva como lo es la furosemida. No son efectivos. Como efecto clóxico, al igual que la furosemida, es un hidroeléctrico de asa, ocasiona deflexión de potasio y esto a su vez conlleva la presencia de riñas cabliacas y la presencia de espasmos a nivel del músculo. El exponente más utilizado del grupo de las piacidas es la hidrocloro-piazil. Tienen comprimidos de 25 y de 50 miligramos. Siguiente. Los diuréticos ahorradores de potasio tampoco son utilizados en el tratamiento de la crisis hipertensiva. Son más bien utilizados en el tratamiento de la hipopotasemia secundaria al uso de los anteriores dos diuréticos que he nombrado. Estos fármacos también antagonizan la actividad de la albostelona. La espironolactona en comprimidos de 25, de 50 y de 100 miligramos. Normalmente vienen combinados con otro diurético, es decir, espironolactona más furosemida como polémica. El segundo grupo de fármacos utilizados en el tratamiento de la hipertensión arterial corresponde a los antagonistas a venenos. Los antagonistas a venenos se dividen en cuatro grupos. En general, estos fármacos, los antagonistas, actúan bloqueando todo el sistema nervioso simpático o abrenérico. Disminuyen la resistencia vascular periférica, disminuyen también el gasto cardiaco, ocasionan un paso de la creación y disminuyen la frecuencia cardiaca. Estos fármacos son más potentes que los diuréticos y tienen la capacidad de disminuir la presión arterial entre 40 y 55 miligramos. Los fármacos bloqueadores, el primer grupo, perdón, se llaman antagonistas a venenos de acción central. Estos fármacos bloquean el impulso a venenos a nivel del encéfalo y de la venenos de espinal. Lamentablemente, estos fármacos bloquean todo el sistema nervioso en México, no tienen selectividad, no son específicos y tienen muchos efectos colaterales. Lamentablemente, estos fármacos, los antagonistas a venenos de acción central, son utilizados en el tratamiento de la hipertensión moderada a severo. Los exponentes de este grupo son dos fármacos muy conocidos por ustedes, la alfa metildopa y la clorhidina. Bien. Bien. Este primer grupo actúa bloqueando el encéfalo y la médula estética. Por tanto, su bloqueo es sistémico, no es selectivo. Bloquea todo, bloquea la generación del impulsor en México a nivel de todos estos órganos. Bien. La alfa metildopa. La alfa metildopa es un fármacos muy especial a todos. Eh, constituye por sí mismo un crono, está bonito, tiene aquí, les voy a dar la diferencia. Esta, esta es la figura o la esquema de la dopa y esta es la figura de la alfa metildopa. ¿Cuál es la diferencia principal? Este es radical acá, ¿verdad? Se parece mucho, pero la alfa metildopa tiene un radical extra. Eh, recordemos un poco la generación o la síntesis de adrenalina. La síntesis de adrenalina comenzaba donde, ¿verdad? Nivel de la médula sustrarenal. ¿Qué sustrato se utilizaba? Tirocina. Muy bien. La tirosina se convertía en dopa, la dopa en dopamina, la dopamina en noradrenalina y la noradrenalina en adrenalina. ¿Qué hace la alfa metildopa? La alfa metildopa sustituye a la dopa. El siguiente paso o la siguiente sustancia sintetizada ya no sería dopamina, sería alfa-domanina. La subsiguiente sustancia, ¿cuál sería? Ya no sería noradrenalina, sería alfa-noradrenalina. Finalmente, el producto final, ¿qué sería? Adrenalina, no. No, alfa metiladrenalina. Un producto inactivo, jóvenes. Esta molécula es muy parecida a la adrenalina, pero es afuncional. No tiene el mismo efecto que la adrenalina, es decir, no eleva la presión arterial, no aumenta la frecuencia caviarla, no tiene efecto inutrópico positivo a nivel del corazón. Las presentaciones de la alfa metildopa normalmente vienen en tarjetitas de 250 y de 500 miligramos. El uso, la alfa metildopa se usa casi exclusivamente en pacientes que tienen hipertensión arterial inducida en el embarazo, debido a que comparándolo con los otros antihpertensivos, este fármaco como efecto colateral no tiene demasiada hipotensión, y eso favorece a la bonificación de los otros antihpertensivos. El otro fármaco antagonista de la antihpertensión central es la droidina, ustedes también la conocen. Actualmente, para el tratamiento de la hipertensión arterial no se lo utiliza mucho, debido a que tiene un efecto colateral importante que se llama síndrome de supresión. ¿En qué consiste eso? Cuando el paciente dejaba de tomar una sola tableta, se olvidaba, sufría de repentinas crisis hipertensivas que podían ocasionarle la muerte. Por eso es que ya no se utiliza mucho, además que existen nuevos y mejores antihpertensivos. Bloqueadores danionales, es el segundo grupo de los antihpertensivos arredénicos. Mecanismo de acción, bloquean la generación del impulso arredénico a partir de los daños de la cadena sinfártida. Usos, tratamiento de la crisis hipertensiva. Este fármaco solamente puede ser utilizado en pacientes que se encuentran con crisis hipertensiva en terapia intensiva. El tratamiento es por goteo en un novenoso con mimo y debe ser muy controlado. Siguiente. Bien. Luego, tenemos a los bloqueadores de neurona arredénica. El anterior grupo bloqueaba la generación del impulso nervioso, bloqueando los daños arredénicos a ese nivel. En este grupo, los bloqueadores de neurona arredénica bloquean gestos. La generación del impulso nervioso a partir de las neuronas que emergen de los daños subárticos. Este grupo tiene mayor selectividad y especificidad comparándolo con los antihpertensivos. Su objeto es menos intenso a nivel de los diversos órganos y su uso también está restringido al tratamiento de la crisis hipertensiva. Siguiente. Los representantes de este grupo son cinco fármacos. Receptina, pateína, guanfacina, guanfacina y guanadreta. La guanadreta es un fármacos muy importante que tiene marcado efecto antihpertensivo, pero el día de hoy solamente se ha visto su uso restringido en las mujeres que padecen hipertensión. ¿Por qué? Porque tiene un efecto colateral muy importante en los varones que toman esta tableta. En los varones, la guanadreta ocasiona eyaculación hectrógrada hacia la vejiga y esto condiciona infecciones urinarias repetitivas e inexplicables en el varón. Es por eso que este fármaco, la guanadreta, pese a tener un buen efecto antihpertensivo, actualmente solamente es utilizado en mujeres, no en varones. Luego tenemos el último grupo de antihpertensivos adenérgicos, los bloqueadores de receptor, los que actúan a nivel de los receptores localizados en los diferentes órganos, y principalmente corazón. Estos fármacos, al actuar sobre los receptores específicos, tienen alta especificidad y gran seriedad y sus efectos colaterales también son mínimos. Usos, tratamiento de la hipertensión leve a moderar, y también pueden ser utilizados como tratamiento de mantenimiento una vez que el paciente ha superado su risco siguiente. Clasificación. De acuerdo a la selectividad por cada receptor adenérgico, estos fármacos se clasifican en bloqueadores alfa, como por ejemplo la frasocina, bloqueadores beta, por ejemplo beta 1 y beta 2, como el progranolor, y específico beta 1, como el adenolor, esto está en su libro, siguiente, los bloqueadores alfa, bloquean los adrenos sectores alfa localizados a nivel cardíaco, determinan un estado de rebajación vascular periférica, esto hace que disminuye el gasto cardíaco, disminuye la gloria material, el exponente como lo había mencionado es la rasocina, la rasocina, lamentablemente tiene también un efecto colateral llamado efecto de primera dosis, ¿en qué consiste eso? Cuando el paciente toma su primera dosis, tiene una vasopregia tan intensa, una disminución de la presión arterial tan intensa, que se desmaye, es por eso que este fármaco en su primera dosis, o en los primeros días de tratamiento, debe ser consumido en la noche, cuando el paciente se encuentra recostado, para que no se lesione si es que se desmayara. Siguiente. Los bloqueadores beta, como su nombre única, bloquean los receptores beta. Determinan también relajación vascular periférica, vaso-hidratación y radicar. Los exponentes de este grupo son dos fármicos, beta 1 y beta 2, propranolol, y específicos beta 1, el atenolol. Si ustedes recuerdan, el propranolol es antagonista tanto de los receptores beta 1 como de los receptores beta 2. En cambio, el atenolol solamente es específico para los receptores beta 1. Siguiente. Ejemplo de los proveedores beta 1 y beta 2, propranolol. Aparte de ser utilizado en el tratamiento de la hipertensión, el propranolol también puede ser utilizado en estados hipertiroideos o tormenta hiperidea. Estudiamos y ya ustedes habían hecho un trabajo y habían podido comprender que en estados hipertiroideos se detectaban grandes cantidades de hormonas hiperideas y las hormonas hiperideas tenían una actividad más específica a nivel cardíaco, elevando la frecuencia cardíaca, ocasionando aumento en la contracción del miocardio y elevándola en su material. Siguiente. Bloqueadores específicos o selectivos beta 1. El atenolol. El atenolol en jóvenes viene en presentaciones comprimidos de 25, 50 y 100 miligramos. Es el fármaco anticonvencivo bloqueador de receptor aroménico más utilizado hoy en día. Como es específico, los tratos colaterales son mínimos o nudos. Siguiente. Bien, tenemos otro grupo de fármacos. Los bloqueadores misos, alfa y beta. Estos fármacos bloquean no solamente a los receptores alfa, sino también a los receptores beta. El ejemplo, el exponente de este grupo es el carbivlor. Determina también, al igual que los demás, un estado de vaso de reacción vascular y también gravitar. Todo esto contribuye a la disminución de la fusión arterial. El carbivlor se utiliza tanto en el tratamiento de la hipertensión arterial como en patologías donde se pulsa con hiper excitabilidad del sistema nervioso arremérico. El tercer grupo de fármacos, tenemos a los vasodilatadores. Su nombre mismo indica su reto, jóvenes. Vasodilatadores. ¿Qué les indica esto? Que relajan los vasos sanguíneos. Y si se relajan los vasos sanguíneos, que ocasionan vasodilatación y disminución de la presión arterial. Pueden ser arteriales o pueden ser venosos o pueden ser mixtos arteriales y venosos. Si son arteriales, disminuyen la resistencia vascular peripélica. Si son venosos, disminuyen el retorno venoso. Y si disminuyen el retorno venoso, obviamente disminuyen el gasto cardíaco. Los vasodilatadores se dividen en dos grandes grupos. Los vasodilatadores propiamente dichos y los bloqueadores de los conductos o de los canales de cárcel. Dentro del primer grupo, vasodilatadores propiamente dichos. Tenemos cuatro fármacos muy importantes. En primer lugar, la hidralacina. La hidralacina es un vasodilatador que estuvo específicamente dilatado a las artérices. Relajador arterial 1. 1. Reperimiento de la crisis hipertensiva y también de pacientes que tienen angina. Efecto colateral. Este fármaco, como efecto colateral, ocasiona el desarrollo de una patología llamada pseudolupus elitematoso. Se dice que es pseudolupus porque no es lupus elitematoso en sí, sino una patología que se le parece mucho. El paciente o la paciente en este caso presenta alcalde, 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 alcalde. Este fármaco puede ser administrado tanto por vía oral como por vía edad. Para el examen deben acordarse el fármaco y el efecto colateral más importante. En este caso, la hidralacina, como por ejemplo colateral es importante, pseudolupus elitematoso, que es reversible. Una vez que los pacientes terminan su tratamiento, se revienta el cuadro. Es más frecuente en mujeres, por eso es para la hidralacina. Siguiente. Luego tenemos alminoxidino. Es otro fármaco que es vasodilatador arterial puro. Solamente actúa a nivel de los vasos arteriales. Tratamiento, crisis hipertensiva, por eso es que es administrado por vía edad. Efecto colateral. Uno de los efectos colaterales más genativos de este fármaco es que cuando es utilizado por vía tópica, el nivel del cuero, 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 no es para la cabeza. No es para la cabeza. Tiene otro nombre, no voy a acordar. Bien. Cuando se administra el nivel tópico, este fármaco promueve el desarrollo del foliculo filoso, por tanto es muy utilizado en pacientes que tienen alopecia porque como efecto colateral ocasiona hiperglicosis. Y bien. El tercer fármaco es el diazoce. Este fármaco también es un vasodilatador arterial puro. Solamente relaja los vasos arteriales. Se lo utiliza también por vía edad y en casos de pacientes que tienen crisis hipertensiva. Efecto colateral. Tiene un efecto colateral importante, vasoplejía, con establecimiento de hipotensión arterial muy severo. Esta vasoplejía que utiliza o que ocasiona el diazoxido es una vasoplejía tan intensa por en el que el estado hipotensivo de los pacientes es difícil de revertir aún con el uso del abril de la leche. Siguiente. El último fármaco dentro de los vasodilatadores propiamente dicho. Tenemos al nitro cruciato de sodio. ¿Qué características tienen estos? En primer lugar son utilizados en pacientes que tienen crisis hipertensiva, pero es un vasodilatador mismo. Actúa relajando tanto arterias como venas. También es utilizado en el transoperatorio de pacientes que tienen fóndito arterioso persistente o múltiplo, manteniendo niveles adecuados y la lesión arterial. Siguiente. Efecto colateral. Lamentablemente, el nitro cruciato de sodio como efecto colateral importante tiene la liberación de cianuro. Como ustedes saben, el cianuro es muy tóxico y ocasiona en el paciente cuadros de cianosis. Para revertir la cianosis se utilizan dos sustancias. El fiosulfato de sodio que no es muy utilizado y también la hidroxicobalamina. ¿Qué es la hidroxicobalamina? Es una forma biológica de vitamina, una forma sintética, perdón, de vitamina B2. La hidroxicobalamina se une al cianuro y forma una segunda forma de vitamina B12 compatible en el organismo a tóxica. Se llama cianobalamina. Este es el tratamiento más utilizado en pacientes que presentan intoxicación por cianuro. Se supone que se tiene tanto la conjuntiva como el grano. Y más o menos ese es el color que adquieren los pacientes que tienen intoxicación por cianuro. Por eso llamamos cianosis a la coloración azulara. Luego tenemos al segundo grupo de los vasodatadores. Tenemos a los bloqueadores de los canales de calcio. Por sus estudios que ustedes ya han tenido en fisiología, ustedes saben que el calcio es un íon importante para la contracción neocardica, ¿verdad? Bien. Estos fármacos, los bloqueadores de los canales de calcio, como su nombre lo indica, bloquean los conductos de calcio, bloquean la entrada de estión y ocasiona relajación muscular. Bloquean el proceso contrario. Bien. Efectos colaterales con nubes de todos los bloqueadores de calcio, son estos cuatro. Veranfamilo, piliacen, níperifino y ámilo y píl. Estos cuatro fármacos en general ocasionan estos efectos colaterales debido a la vasorrelajación y potención en caso de efectos colaterales por abuso y también se cadrea. Por vasodilatación de los vasos encefalos. Esta cefalea puede ser una cefalea leve o puede terminar en ataques de migrano. Siguiente. Veranfamilo, uno de los primeros bloqueadores de calcio, por eso se dice que es de primera generación, fue uno de los primeros excesos de sufrir, que es utilizados para el tratamiento de protección material. Es utilizado por vía oral en el tratamiento de mantenimiento del paciente hipertenso. Siguiente. El ribesem es otro fármaco bloqueador de los canales de calcio, también de primera generación y también es utilizado solamente en el tratamiento de sostén del paciente hipertenso. Siguiente. La nipentina es especial, es un bloqueador de los canales de calcio de segunda generación, puede ser realizado por vía oral y también por vía sublingual. Cuando es utilizado por vía oral es útil en el tratamiento de sostén, pero cuando se cambia la formulación a vía sublingual, ustedes saben que esta vía o en esta vía los fármacos deben ser altamente liposúrubes. Cuando se utiliza por vía sublingual puede ser utilizado en pacientes que tienen crisis hipertensivas porque actúan rápidamente. El siguiente. Hablo de PIN. Este fármaco también es especial, es un bloqueador de los canales de calcio de última generación, pero actúa solamente relajando la vasculatura a nivel del feto, no actúa relajando la vasculatura a nivel general como los otros anteriores que les habíamos mencionado. Es utilizado en el tratamiento de mantenimiento de la hipertensión material. Bien. Tenemos el único grupo de fármacos, los fármacos relacionados con la angiotensina 2, que se divide en dos grupos, los anti-ETA y los AR. Su fundamento de acción de este gran grupo de fármacos es la interferencia de la actividad fisiológica del sistema renina, angiotensina, aldosterona, radicinina, que ustedes ya dominan, ¿verdad? Actúan disminuyendo tanto la resistencia vascular periférica como el gasto cardíaco. Al disminuir estos dos componentes, disminuyen la presión arterial. Bien. Los fármacos relacionados con la angiotensina 2 se dividen en dos grupos, los anti-ETA y los ARAS, antagonistas del receptor de angiotensina. Bien. Los antagonistas de la enzima convertidora de la angiotensina, llamados también anti-ETA o simplemente I-ETA, estos fármacos actúan bloqueando la acción de la enzima convertidora de angiotensina, evitan también el remodelamiento cardíaco. Después de un infarto agudo de miocardio, jóvenes, queda un área isquémica a nivel cardíaco y normalmente se produce una mitosis celular a este nivel. Esta actividad mitógena ocasiona la formación de una cicatriz peloidea que posteriormente evita la buena transmisión del impulso cardíaco generado a nivel de los nódulos, del nódulo senorular. Estos fármacos como, digamos, otro efecto favorable en el organismo de los pacientes que han sufrido angina, evitan este remodelamiento, evitan esta formación de cicatriz. Por tanto, son utilizados en pacientes hipertensos que ya han sufrido antes un ataque anginoso. Siguiente. Los efectos subotensores de este grupo de fármacos se establecen por tres procesos que son bien definidos. En primer lugar, evitan que la angiotensina 1 se convierta en la angiotensina 2. También evitan que se libere la testosterona y posteriormente evitan la destrucción de la tránsula. Todo esto conlleva a la disminución de la base material. Son varios fármacos que se encuentran dentro de este grupo, pero el más utilizado es el enaracrío. Tiene una vida media plasmática de 8 a 10 horas, normalmente se administra cada 12 horas, sobre 12 en 12 horas. Es utilizado para la prevención o profilaxis de pacientes que tienen lisis y paciencia. Los efectos colaterales más importantes de todo este grupo de fármacos de los angiotensina, no solamente del enaracrío, sino también del lisinoprí, ramiprí y quinaprí que están dentro de este grupo son los siguientes. Ocasionan tos seca por irritación bronquial, ocasionan angioedema, pueden ocasionar también insuficiencia renal aguda y en los casos más severos, importancia sexual. Es por eso que el enaracrío sobre todo no es muy utilizado en pacientes jóvenes. El lisinoprí también pertenece al grupo de los antieca, como características se administra una sola vez al día y presenta las mismas características que enaracrío en cuanto a efectos colaterales y en cuanto a efectos sistémicos. El captoprí es uno de los fármacos antieca más utilizados en niños. También se podría utilizar en alapril o lisinopril, pero el captoprí es el que mayor uso ha tenido en pacientes menores de 10 años. Las presentaciones, pamipril y quinapril, las vamos a conocer en la práctica cuando iniciemos tratamiento a pacientes con hipertensión, así que es de clase. Luego tenemos el último grupo, los antagonistas del receptor de antitensina 2, llamados también ARAS. Bloquean el receptor de antitensina 2 a nivel del endotelio vascular. Como características, no tienen los mismos efectos colaterales que los antieca, es decir, no ocasionan tose de capolificación bronquial, no ocasionan antidema, no ocasionan impotencia sexual, pero como desventaja, tampoco evitan el remodelamiento cardíaco. Es decir, no son útiles en pacientes que han sufrido ataques antiguosos. Siguiente. Los párrafos pertenecientes a este grupo son los Sartan, Barsartan, Cabe Sartan e Hibre Sartan. Siguiente. Las presentaciones de Cande Sartan e Hibre Sartan. Siguiente. Una vez. Bien. Hasta acá, jóvenes. ¿Tienen alguna pregunta? No voy a avanzar angina. Su examen solamente va a ser hasta...